¡Suscríbete al canal! No es mi estilo, ¿vale? No es mi estilo de juego Intravenus ofrece una experiencia muy similar, ¿vale? Desde vista aérea, bastante violento, masacre pura y dura Y está totalmente en español, lo cual es de agradecer Así que vamos a echarle un vistacillo No sé si la demo sea pública, la verdad que creo que no Me la han enviado por Key, ¿vale? Por medio de Key, creo que no es pública, es accesible por invitación Lo cual agradezco mucho a los devs que me hayan enviado hasta Key para probar el juego Y nadie que esté en español también, tiene tres idiomas Está en inglés, creo que está en ruso también Ruso y español, ¿vale? Así que bueno, si hay algún ruso viendo este vídeo ¡Nasta propia! Disfrutadlo, ¿vale? Vamos a empezar Demo level Uy, tres dificultades, vámonos ¿Solo hay un nivel de demo? ¿Puede ser? Juega un nivel de prueba de intravenous El nivel tiene lugar por la mitad del juego Y no será fácil completarlo Se recomienda hacer el curso de obstáculos antes de proceder con el nivel de prueba Dificultad normal A verla fácil No te tendrás que preocupar mucho de tus meteduras de pata Logros bloqueados Guardados infinitos por nivel Recibo un 25% menos de daño Autograp, amo Ah, acercarte a un arma o munición la cogerás automáticamente Dice, esto no sigue la línea de desarrollo del juego Y hará que sea mucho más fácil Dice, completar el juego sin esto activo te dará un Un challenge, un achievement Coño, un logro, joder Es que soy bilingüe y a veces se me confunden las palabras y las olvido Un logro extra Vale, ponte a prueba No sé qué significará esto Los cuerpos hacen ruido al caer Y 5 guardados por nivel Dificultad fiel a la visión original del juego No será fácil Todos reciben y hacen un 50% más daño Tu vida influye en tu velocidad de movimiento Los cuerpos hacen ruido Voy a jugar como un puto pro Voy a jugar fiel a la experiencia de juego Vale, ya os digo No tengo ni idea de cómo va esto, ¿vale? Vale, aquí caminamos Podemos correr Tenemos vida Hacemos ruido Uh, el armario de armas Esto está petado Hay muchísimas armas Un silenciador Un M4 modificado Fabricada sobre la plataforma altamente modular de la AR-15 El cañón más corto hace que la M4 se adapte mejor a los enfrentamientos a corta distancia Esto es de corta distancia Variante moderna de la conocida serie de rifles de asalto AK Cuenta con nuevas tecnologías que reducen el retroceso Permitiendo al usuario disparar de forma más precisa Y recuperarse rápidamente Este es el tipo de... El calibre de la bala, ¿no? 45 milímetros 39 milímetros 19 milímetros Calibre 12 Calibre 12 Ah, escopeta Esto hace mucho ruido Una mini-uzi Nunca me han gustado las... Esto, las armas pequeñas Así no me gustan nada, tío A mí me gusta grande, coño Voy a ponerme esto aquí Tipo de pistola Si lo con silenciador mola un montón, ¿no? Diseñada... Bueno, designada como una pistola veterinaria ¿What? A pesar de que no haya ninguna designación de para ¿Qué tipo de animales está destinada a ser utilizada? Cargador de 5 disparos que también sirve como empuñadura Debe ser cargado manualmente con balas después de disparar MK-23 Mientras que no es tan silencioso como la VPN VP-9 Esta es más silenciosa, ¿no? ¿Dónde se mide el ruido? Ah, ruido 9%, 9% Hacen lo mismo, coño Ah, ruido de disparo Esta es más silenciosa, entiendo Indica el radio de ruido que crea un único disparo de esta arma Ah, vale Las ondas, ¿no? ¿Hasta dónde se expanden? Se expande en un radio muy corto Vale ¿Y esto? La penetración de velocidad por llevar esta arma Precisión Penalización La habilidad de penetración de esta arma Penetración, perdón Cadencia de tiro ¿Cuántas balas puedes disparar por segundo, no? Disparas una, ok Daños Moderados, supongo, ¿no? Todos hacen más o menos el mismo daño La escopeta hace full daño Pero claro, tienes que ir a melee, ¿no? Prácticamente Pues la precisión es muy baja Y hace mucho ruido Esto hace más ruido, ¿eh? Wow Mira, voy a ir así, gente ¿Esto qué es? A ver Kevlar Placa es cerámica Placa y Kevlar Ah, pero mientras más te ponga más te penaliza Mira todo el ruido que hace Y la movilidad como baja Vea, va Puedes abrirla con cuidadito Puedes abrirla de una patada, ¿no? Imagino que si hay alguien detrás Lo empujas o algo, ¿no? Bueno, para que no hay nada Tiene buena pinta, ¿eh? Si deseas permanecer oculto Tendrás que vigilar por donde pisas Algunas superficies hacen más ruido que otras Ajusta tu velocidad de movimiento con Mouse Wheel Para esprintar Ah ¿Dónde controlo eso? Ah, mira, el personaje, ¿lo veis? Sigilo Normal Acelerado Trotando Corriendo Ah, tengo que ir full sigue Eh, hay alguien ahí, ¿no? No, esta no se abre Qué guapo, tío Para colarte donde tú quieras Tendrás que aprender a cómo forzar cerraduras Con las herramientas adecuadas Podrás encargarte de abrir cualquier puerta Y si no, simplemente puedes disparar la cerradura Un par de veces hasta que la rompas Pruébalo ¿Abierto? Sí La oscuridad será tu mejor amiga Para permanecer en sigilo Puedes apagar las luces o dispararles Tendrás que aprender a trepar paredes Inténtalo tantas veces quieras Os abre tu hood para saber el nivel de iluminación Y el ruido que haces Ah, mira, con esto entro en el modo apuntado ¿Pero aquí choca contra la pared? Qué guapo, tío ¿Cuál es la puerta? Ah, vale Fíjate en la altura de la pared frente a ti Solo llega hasta la cintura Ah, vale, vale ¿Veis que es muy poco ancha? Vale, eso significa que puedo treparla, ¿no? Estas, por ejemplo, son mucho más altas ¿Forzar? Vale ¿Por aquí? Por aquí nada, ¿no? No podrás apagar todas las luces Si te encuentras con una caja de luces Podrás apagar varias luces a la vez Aunque a los matones no le hará mucha gracia Vigila por si veas alguna salida de ventilación Conducto de ventilación, vale Podrás atravesar o alcanzar ciertas zonas Que si no fuese por esas ventilaciones Serían inaccesibles ¿Esto es una caja de luz? No funciona Ah, vale Tengo que, el cuadro de luces tengo que yo Apagar Ah, vale El cuadro de luces a melee, ¿no? Vale, yo como Aquí Qué guapo, tío Esto está muy currado, ¿eh? Muy táctico Observa la cámara El área que ilumina Es su visión Es su cono de visión Si te encargas del matón Que esté vigilando las cámaras No servirán de mucho No me está viendo, ¿no? Aquí no me está viendo Vale Empezar el informe cuando estés listo ¿Qué informe? Ah, vale Que esto era el obstáculo Esa era la carrera de obstáculos Ese tal Cocinillas Ese nombre lo he oído antes ¿Quién es? Si tuviese que adivinar Supongo que es el capo local de la droga El tendero nos dio el nombre Pero poco más No tengo ni idea de dónde puede estar Tampoco es que ayude mucho Que hayas liquidado Todas las personas que nos han dado pistas a seguir Pero supongo que es lo que hay Me temo que estamos bloqueados El tendero ese dijo que sus chicos Estarían encima mía Día y noche No creo que conozcan este sitio Pero me da una idea ¿Te refieres a usarte así como cebo? A traer a nuestros amigos aquí dentro Y preguntarles amablemente ¿Dónde está nuestro querido vendedor de condimentos? Exactamente Simplemente no lo hagas aquí No podemos arriesgar la operación Sin problema ¿Y ahora qué? Ah, vale Tengo que salir ¿No? Comenzar misión Esto era Acordaos A mitad de juego Perdón 18 de noviembre Las 12 de la noche, ¿no? ¿Te las podrás arreglar? No te preocupes En todo caso Ellos están en más de ventaja que yo Has podido cortar la luz No ha habido suerte Aún estando abandonado Las instalaciones eléctricas Llegan aquí sin problema Te recomiendo que apagues tú mismo Las cajas de fusibles Mantente en sitios oscuros No intentes enfrentar a nadie En plena luz del día Bueno En plena luz de la luna Me habrá dicho Les veo por las cámaras de seguridad Prepárate Bien Estamos todos Encontradle y matadle Si veis algo a moverse Disparáis No podemos permitirnos ninguna cagada No es para que no me lleguéis Con ningún disparo ¿Entendido? Bien Ahora buscad la zona Y tened cuidado Podría estar en cualquier esquina Asegurad de coger la linterna Antes de salir Estoy un poquito malo De la No sé, gente De la gripe, creo El cornavirus Eh Arma silenciosa Voy a ir así tal cual Esta arma tiene un modo de Fuego alternativo Presión X para alternar El modo de fuego Ah, mira Esto es Descarga completa Ráfaga Bala única, ¿no? Vale, pero yo Yo quiero la silenciadora Esto puedo saltarlo, eh Ah, puedo tirarme al suelo Eso no me lo habían dicho Neutraliza a los asaltantes 0 de 17 Eh, cuadro de luces No viene nadie Toma Filipollas Qué guapo, eh ¿Puedo saltar aquí? Joder, cuánta peña, tío Ah, pero es que vienen a por mí ¿O qué? No, levanta, levanta Vienen ellos a por mí ¿Cuántos disparos tendré que darles Para matarles? Coño, qué susto me ha dado Ah, me está viendo Joder, no me he enterado, eh Pues creo que tendré que dejar el sigilo, tú E ir a muerte, eh No parece que me está funcionando el sigilo ¿Quién viene por ahí a nadie? Hay tirada Mira, hay un arma ahí Tirada ¿Un cofre? No Me han matado rapidísimo, tío Mira, hay un arma aquí M4 modificada Descargar arma No sé qué A ver Ah, este es tope de munición No lo puedo coger Pero ¿Dónde está la peña, tío? Hijo puta No me ha dado tiempo, eh A volarle la puta cabeza Voy a ir detrás Imbécil Mató a un muerto Llevar A ver si le ven Y van a por él Espero aquí, eh Vale, dale, súbete Ay, Dios mío Chaval, no me ha dado tiempo Oye, está muy difícil esto, eh Dios, está súper difícil Voy a probar E ir un poquito más al saco, eh Voy a probar E ir un poquito más al saco, tío Que estoy muy acobardado Muy ratita Joder Es que no da tiempo, eh Te vuelan rapidísimo Es que lo he puesto en la máxima dificultad Y ahora me están crujiendo No se la retira ¡Dios santo! Yo creo que me he confundido En ponerlo con esta dificultad, eh Me he venido arriba Hay un tío ahí Oh my god Tío, es que no da tiempo Te matan instantáneo Un poco... Un poco loco, ¿no? Este nivel de dificultad Joder ¿Qué va, tío? Se mueve muy deprisa A ver, voy a intentar ir ya con la M4 A ver qué pasa Voy un poquito a Rambo Vale Parece que el Rambo funciona, eh ¡Ah, tío! Es que no les ves Salas, te disparan desde fuera De la pantalla Y eso es muy complicado ¿Cómo les puedes ver? Pues sí, por el cono de luz Pero aún así Mierda Se ha cagado, eh Vale, estoy teniendo mejores resultados Con la M4, eh Sin duda alguna Estoy teniendo mejores resultados Con esta arma ¿Dónde está? ¡Joder! ¡No puede ser! Vale ¿Dónde están? Mucho puertas por aquí, eh Me ha visto ¿Cómo me ha visto? No ha podido verme ¡Joder! ¡Joder! Es que... No ha podido verme Va, segundo intento aquí De ir full sigilo Último, último intento Último intento Es que tampoco sé muy bien Como... A ver, apuntar es complicado también, eh Porque no tienes tiempo de reacción Te matan de una forma instantánea Y eso es un poco problema también, eh Que te maten tan rápido Joder, tío Me puse a recargar Ah, otro intento Con el sigilo Otro intento Es que me gusta ir de sigilo Pero me están calentando, tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? No hay forma de pasarse este juego Ah, voy a ir Rambo, tío Voy a ir Rambo Supongo que les tendré que esperar En alguna esquina, ¿sabes? No veo otra solución Les pulleo ¿Sabes? Les pulleo como el ruido Y ya estaría Tipollas Te escuché venir Joder Es que no puede ser, tío No te pueden... Es que no te pueden ver Por una milésima de segundo Porque estás muerto, eh Instantáneo Pero está claro Que la M4 Es lo que mejor resultado Me está dando Aquí vamos a estar un año, eh, chicos A ver si puedo ir con calma, tío Mirando, sí A ver si viene gente ¿Han escuchado el disparo? ¿Qué coño? Me cuesta un poquito identificar Qué superficies O sea Cuáles están por encima de mi cabeza Y cuáles no O sea, cuáles son Eh... Cobertura ¿Sabes lo que te quiero decir? Su puta madre Me fui Me fui, me fui Aquí no hay nadie Pero, tío Pero, tío Qué complicado Levanta, gilipollas Levanta Buah, me ha dado, eh La vida se recuperará De alguna manera ¿Pero qué es esto? ¿Qué velocidad de reacción es esa? Es que ni en el puto Counter Strike Tienen estas reacciones No escuchan, eh ¿Viene más gente? Sí, ¿no? Vale Qué guay, tío Se han calentado con la dificultad ¿No? Un poquito Este viene por detrás Qué listo es, el cabrón Joder Joder, 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 joder Socorro Se ha ido Tipollas Tipollas No, he fallado Son un poco tontos, ¿no? Dios Casi me pilla recargando, tío Ah, la vida se recupera A lo que a los duty Abre, abre, abre Sacan dos balas, tío No No tenía más balas No me quedan balas, tío Pero este parece el mejor sitio, eh Les voy esperando uno por uno No viene nadie más Así que viene, sí ¡Imbéciles! Una pila de cadáveres Vale, puedo ir guardando un poco de munición Por detrás no me vienen, ¿no? Escopetas y de todo, ¿sabes? Me traen de todo, los cabrones Uf, me estaba viendo, tío Realmente me gustaría ir un poco más a sigilo, eh Pero... Es muy complicado ir a sigilo, eh Uf, creo que la vía no se me va a recuperar más de ahí, ¿no? Estoy reventa, Ico ¿Vais a venir o es un esquema? Vale, bien Imbécil ¿Qué hacéis? ¡Asoma, asoma! Se ha cagado, eh Está cagadísimo ¡Vente, asoma! Me quedan tres Me quedan tres, tío Me quedan tres ¿Hay munición aquí? Creo que no, eh Voy a coger esto Vale, munición aquí Vale Quedan dos, eh Queda uno Está para allá ¿Quieres abrir la puerta? Hay tantos cadáveres que no me entero, eh ¿Dónde es el que queda, tío? Aquí no me ve, ¿no? En estas cajas ¡Boom! En la boquita No tenía muchas ganas de hablar Pero tengo algo para ti Un teléfono Está bloqueado Pero seguro que tú puedes arreglártelas Está bien Vuelve aquí y me encargo de todo ¡Wow! ¡Qué difícil! Sigilo 10% Ruido 100 Rango Ruthless Como rudo, ¿no? He disparado más de 99 balas 17 con armas ¿Puedes matarles? Mira, distraction Lanzamientos para distraer Con explosivos Con cuchillos Desde la espalda Madre He tardado 18 minutos En pasarme esta fase Gracias por jugar La versión demo Me ha parecido muy guapo Pero la dificultad Es sumamente elevada, ¿no? O sea, me refiero A los enemigos Tienen una reacción Y una puntería Absurdamente elevada Entiendo que es por el nivel De dificultad Pero, joder Pone Es el nivel Recomendado para jugar ¿No? El que se ha pensado el juego Dios, sí Estamos apenas en Bueno, no es el primer nivel Han puesto que era un nivel intermedio Pero la virgen ¡Qué difícil! A ver, sí me ha gustado Me ha gustado lo que veo Y os lo voy a dejar En la descripción, ¿vale? Ya sabéis En el enlace de Steam Lo tenéis en la descripción Por si queréis seguir la pista Añadidlo a vuestra lista de deseados Para cuando salga Pues os avise Steam Y si queréis comprarlo Pues seguramente Este juego es de Pues unas cuantas horas de vicio No está nada mal Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Chaito